Seguimos aquí en nuestro programa en Para Todas Mujeres, nuestro último bloque. Doc, vos desde el que arrancamos me nombraste Golderham y el otro... Richard Collins. Eso, ¿qué es? Son dos síndromes que forman alteraciones cráneo-faciales. Sí. Entonces el paciente va a tener un desarrollo que no está... Hay una disfunción en el normal crecimiento del macizo facial. Sí. Entonces vamos a tener alteración en la mandíbula, alteración en la implantación de los oídos. Entonces esto es el oído, el conducto auditivo interno, por ejemplo, en vez de estar alineado hacia la línea. O sea, si yo miro el canto del ojo y yo lo tiro a una línea, voy a ver que habitualmente esto me puede chocar aquí o lo sumo aquí. Sí. Si esta línea está por debajo, ya tengo lo que se llama una implantación baja. Ah, bien. Y si ya tengo una implantación baja, ya empiezo a hablar de que hay alguna clasificación de síndrome. No todo, no toda implantación baja quiere decir que el paciente sea síndromico. Sí. Pero algo falló. Bien. Porque no está descripto simplemente, no porque no sea, pero bueno, vamos a llevarnos más por lo literal, lo literario que lo literal. Bien. Entonces lo literario habla de esto. Entonces hay una malformación completa, o sea, de los ojos, los pómulos, uno mira y, por ejemplo, hay una película y un libro que en este momento se me acaba de olvidar el nombre. Sí. Del niño que tiene este síndrome y que iba al colegio con un casco. En la película con Julia Roberts. Sí. Ya sé cuál es la película, no recuerdo el nombre tampoco. Se me acaba de borrar el nombre de la película. Claro que es un caso real. Es un caso real. Bueno, ese niño tiene un Trichet-Collins. Bien. Y el Golden Hand es parecido, nada más que uno tiene que empezar a buscar igual que el síndrome cardio-facial, que es la dirección del Q21, o sea, y ahí empezamos. Por eso es ese rato que es entrar ya demasiado fino. En algo más fino, exactamente. Pero bueno, es una deformación de todo el macizo facial. Lo que sí, no hay ninguna alteración del intelecto ni de ninguna otra cosa. Bien. Inclusive hay un niño que fue adoptado por un millonario, con un Trichet-Collins. Él se hizo cargo de todo y más o menos está. Y bueno, o sea, porque sus padres nunca lo aceptaron de forma como es. Miramos. Entonces, tomando esa palabra deforme, es lo que tenemos que, como papás, empezar. O sea, nuestro niño nació, está presente, bueno, listo. La primera parte es descartar que no haya síndromes o síndromes asociados. Si no hay un síndrome asociado, listo, y es solamente el oído, empezamos a ver. Hoy la tecnología nos va a permitir que nuestro hijo sea estimulado con este aparato, una vez que estén dadas las condiciones. Y después, lo que hace a lo estético va a depender de cómo yo, mamá y papá, me planteo con mi hijo hacia la sociedad. Por ejemplo, Soledad Guerra ha planteado esto también con respecto, y bueno, va a depender, o sea, yo tengo pacientes a los cuales sus papás están esperando el momento para hacer la cirugía. Porque uno dice, sí, cuando recién nace, no, el problema es que no lo podemos hacer recién nace porque el chico va creciendo, hay cosas que cambian, estructuras que están. Y puedo tomar un cartílago costal y lo que haya crecido lo puedo adaptar, usar, ver, preparar. ¿A qué edad se podría recomendar, digamos, alguna intervención quirúrgica, Doc? Iba a depender mucho de quién haga esto, porque hay personas que lo hacen terminada la primera parte puberal, otros lo hacen mucho más grande. Bien. Si a mí me preguntan, yo lo haría después de los 18 años, 20, una vez que ya sé que no voy a crecer más, o que no voy a tener cambios estructurales, y listo. Y después tengo una paciente a la cual su consulta era ver cómo hacía yo para ponerle el arito. O sea, porque ninguna otra persona le quería poner el aro, bueno, colocar un aro no es una práctica médica, pero bueno, ella era coqueta y no tenía ningún problema en su resto del óvulo inferior, que es lo que tenía, usar un arito como cualquier otra nena que lo pueda usar. ¿Y le pudiste poner el arito? Entonces, no, porque no es una práctica médica, o sea, no va como práctica médica. Ajá. ¿Y se quedó con las ganas del arito? No, 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 o sea, después alguien se lo colocó, pero bueno, fue a la consulta para esto. Bien. O sea, te puedo, las dos partes, entonces esto es muy familiar. Claro, eso depende. Lo puedo detectar intraútero y va a depender mucho de cómo esté el niño, la ubicación que tenga, habitualmente es del lado derecho, el oído que se da, entonces no es como fácil detectarlo. Perfecto. Si yo voy a tener o no una malformación a nivel del cartílodo auricular. Después, ¿qué otra cosa para decirles? ¿Me das un segundito? ¿Me lo cuentas en un ratito? Sí. Vamos a presentar ahora, sí, a nuestra querida Liliana Palacio. Y bueno, estamos ya finalizando prácticamente lo que es el mes de noviembre y están las fiestas de egreso, las fiestas de fin de año, cumpleaños y casamientos hay siempre. Entonces, bueno, ¿qué busca? ¿Qué peinado de fiestas podemos hacernos, sobre todo para esta época del año? Nuestra querida Liliana Palacio arranca con este peinado, pero hay muchos más que vamos a compartir, ¿eh? Arrancamos con este que es como una coleta. Miren, mejor que ella lo cuente. Hola, ¿cómo están? Desde el Salón Liliana Palacio, desde Formosa 96, esquina Córdoba. Bueno, hoy estamos con peinado, peinado de fiesta para esta época, para esta época del año que hace mucho calor. Bueno, uno necesita estar cómoda y los peinados siempre se usan todo el año, pero hay ciertos peinados que quedan mejor. ¿Por qué? Porque si sos madrina, si cumples 15 años, si tienes comunión, si sos la madre de la nena que hace la comunión, uno quiere verse bien. Necesita estar divina porque son días especiales. Entonces, por eso hoy vamos con peinado, o sea, para cualquier evento social que vos tengas y creas que te vaya bien un peinado como este. Y si lo ves, puedes llegarte al salón porque durante todo el año estamos trabajando, preparando cursos, tomando cursos de peinado para brindar lo mejor, lo nuevo y lo más actual que hayan peinado. Así que ahora voy a hacer una cola, una cola alta, ella tiene un cabello con muchos rulos, ya está lista, está planchada, todo, así que vamos manos a la obra. ¡Gracias! 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 Lasing on the bed 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 Bueno, vamos terminando. Esto es una coleta bien alta. Le dimos un poquito de volumen en la cúspide. ¿Para qué? Para que tenga un estilo diferente. Que no parezca una cola común como que uno se hubiera hecho sola en la casa. No digo que no se lo puede hacer. Sí, se lo puede hacer. Si es habilidosa, se lo puede hacer. Pero este es un estilo con un flequillo, con caída bien como espejo. Algunos le dicen flequillo a dos aguas, pero es un flequillo espejo que queda muy bien para todo tipo de cara. Afina el rostro. Te hace más alto estos tipos de peinado y por ahí a veces tenemos un poquito de papada. Eso nos disimula y nos estiliza. Espero que les guste este trabajo porque para mí esto me parece una bomba. Es un fuego este peinado. Ideal para los días de calor. Nos vemos en la próxima semana. Ahí está, vamos. Bueno, muchas gracias a nuestra querida Liliana Palacios. Ya saben, el peinado de fiesta, todo lo que sea de cabello para ella y el make up, por supuesto. Seguimos en los últimos minutitos con el doctor. Doc, y una persona que tiene esta patología, ¿hay alguna fundación, alguna asociación en donde uno pueda consultar? Bien, tenemos la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuente, la FADEPOF. ¿Cómo se llama la? FADEPOF. FADEPOF, ajá. Bueno, que es el nombre de cada una de las siglas. Sí. No solo para lo que es la microtia, sino para las demás enfermedades poco frecuentes. Y bueno, tenemos grupos de autoyuda, padres, hay un montón de información de la cual la familia se puede nutrir y obviamente los grupos de padres y gente que ya ha pasado por esto y eso va a llevar a que un grupo de contención te diga, bueno, podemos ver a tal grupo de personas o a tal grupo médico o tal grupo y hay gente que se dedica y trabaja. Bien. Porque la misma palabra, decir poco frecuente, hace que no todos se dediquen a realizar esto. Exactamente. Lo mismo nos pasa con los chicos que tienen algunas de las condiciones con fisura labial paratina. Sí. Que es lo que hablaban. Hace rato con Soledad. Hace rato con Soledad. Sí. Entonces, esto es una contención. Nosotros aquí en Santiago no lo tenemos, pero esto es a nivel nacional. Está buenísimo. Papá que quiera verse puede comunicar con ellos. Es gente muy piola y van a recibir, digamos, de parte de ellos una contención y una respuesta. Bien. Doc, un placer tenerte en el programa como siempre. Muchas gracias. Por favor, un placer es mío y gracias a todos. Saludos a la audiencia. Muchas gracias, eh. Gente, llegamos a los minutos finales aquí en Para Toda Mujer. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!